Soy Juan Francisco López Ruiz, soy antropólogo y también docente y participante de las muerteadas. Entonces, me ha tocado indagar un poco en estos procesos de elaboración de la tesis, de investigación, de reconocimiento sobre todo de un primer acercamiento a las muerteadas cuando no había nada escrito. Entonces, es importante reconocer que no hay un origen establecido, ni una fecha exacta en que se pueda determinar el origen de la fiesta. Y sobre todo porque los personajes tradicionales de la muerteada aquí en San Agustín Etla van variando en cada barrio, que es la primera condición. Y la segunda es que giran todos en torno a unos personajes que son los personajes de una hacienda. Entonces, sí es interesante porque estos procesos de migración traen también toda su comida, su cultura, sus valores de las personas. Y por eso es que se van entretejiendo y se van mezclando en este territorio y es lo que da este origen de las fiestas. Es interesante reconocer que este guión como preestablecido, aunque no es totalmente establecido, porque se va improvisando año con año la farsa de la relación como la conocemos aquí en San Agustín, donde es una viuda que está llorándole a un individuo que está agonizante o que se conoce como el muerto. Entonces, la viuda y sus huerfanitos están llorándole. La viuda llama a su papá, que es el dueño de la hacienda, para que le ayude. Y a modo de versos que riman y que exhiben las condiciones sociales del municipio, van compartiendo con todos los espectadores de esa relación. ¡Gracias! 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 Esta fiesta se enmarca dentro de nuestros Días de Muertos que además son una fiesta de fiesta muy importante porque dentro del calendario mesoamericano los días de muertos eran la gran fiesta de cosecha entonces tenemos una doble de una tradición doble nuestra fiesta de día de muertos y nuestra muerteada especialmente en este barrio entonces podemos ver que la gente lo disfruta lo vive es una forma de identidad y es nuestra identidad colectiva y